Fútbol 22, fútbol en el Pascualito, esta es la refecha del Barrio Ortiz, hoy miércoles 13 de octubre. Una temperatura de 23 grados centígrados, bastante viento, acercándonos a las 6 de la tarde, ya va a concluir la refecha del Barrio Ortiz, hoy miércoles 13 de octubre. Tiro peligroso, marco, por encima, pero la fue por encima. Silo ETD para el montero, el lar de coche del Barrio Ortiz. Seguimos aquí en la refecha del Barrio Ortiz, hoy miércoles 13 de octubre de 2021. Fútbol en Siloet, fútbol en el Pascualito, fútbol en la refecha del Barrio Ortiz, hoy miércoles 13 de octubre de 2021. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.